En algo que ya había adelantado y pronosticado aquí en Sin Censura, pues se está confirmando en las redes sociales, en los medios tradicionalmente chayoteriles, por las plumas y los personajes históricamente odiadores de López Obrador. Lili Tellez, la senadora del PAN por Sonora, que llegó al Senado por Morena, pero después se cambió, y cuando se cambió dijo que respetaba a López Obrador, pero ahora ya no lo respeta, pero que sigue debiendo la ambulancia en Ures. Entonces, digo, doy el contexto para que se acuerde de quién estoy hablando. Escribió, no me alcanzará la vida para arrepentirme de haber creído en Andrés Manuel López Obrador en 2018. Seguiré señalando a Morena como lo que es un grupo de vándalos aliados del crimen organizado. Eso por la trinchera de Lili Tellez, senadora por Sonora del PAN. El exlegislador del PAN, Manuel Cloutier, hermano de Tatiana Cloutier, heredero, pues nada más del nombre de Maquillo, escribió también en redes sociales ante una caricatura de Andrés Manuel López Obrador y un bandolero, un pistolero que tira a la basura la imagen de Malverde y la cambia por Andrés Manuel López Obrador. Escribe Manuel Cloutier, el nuevo santo de los narcos ya mandó a la banca a Malverde. Muy buen cartón, una tristeza, pero desde el culiacanazo que fue sometido el gobierno por los narcos, se notó el arreglo en Sinaloa. Y yo ya decía, se marca un nado sincronizado. Bueno, pues lo que publica hoy Raimundo Riva Palacio. Dice, en las zonas de los cárteles de la droga hubo dos cosas relevantes el 6 de junio. La paz narca que agradeció López Obrador y el voto cargado por Morena, de lo que no habló el presidente. ¿Casualidad o intencionalidad? Las evidencias sugieren lo segundo. Dice Raimundo Riva Palacio que el narco votó por Morena. Ahí va, ¿no? El nado sincronizado. Es el nuevo discursito pedorro que traen desde la oposición, las plumas que le hacen el caldo gordo a la oposición, y esos que ya de plano se descararon como Lili Tellez. Bueno, pues, por ejemplo, a Lili Tellez le diría, si usted se arrepintió de haber creído en Andrés Manuel López Obrador en 2018, imagínese cuántas personas estarán arrepentidas de haber votado, pero por usted, para que llegara al Senado y que después los traicionara cruzándose a la tienda de enfrente al PAN. Y nada más digo, por lo que publica Raimundo Riva Palacio, Manuel Cloutier, Lili Tellez, Ah, cómo les ha de haber dolido perder el Pacífico o Sinaloa. ¿O por qué tanto ardor, tanto dolor? ¿O Sonora? ¿O todo junto? Porque perdieron Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa. Pues, ¿qué negocios tienen miedo que se les destapen, muchachos, muchachas? Nada más lo dejo sobre la mesa porque soy, soy muy, muy mal pensado. Y ya que...